Y se llama, se han venido a la ocasión y márquenle con más plancha Salud para la gente de Tijuana, ánimo viejo Por ahí lo miraron pasar, iba a 180 nomás Directo a Tijuana y sin descansar Tengo ganas de celebrar, y que me vengan a tocar Acabo de corridos para celebrar Quiero hablar del flujer, nada más para empezar Corte de empresario, pero también sé matar 24-7, la plaza siempre al millón Con mi equipo listo y empotrado un cincuentón Justo por las tabas, quiero sumar un buen reloj Con un trago de whisky, se amerita la ocasión Justo por los cabos, me la paso bien relax Disfruto de un buen ñate y un tecate en las playas de Mazatlán Así nos va, compañerrito Historias tengo pa' contar, mil relatos pa' platicar Pensamiento fuerte, el recuerdo presente, el guagua a mi carnal El once que me ha de seguir, con el tres ya me veo venir Con el seis y el quince pienso la estrategia que me lleve al sí Dicen de René que ya va, otros que ya vienen pa' atrás Mi compadre Capi abrió una botella y se la cura nomás A mi hermano Aquiles, yo lo quiero saludar Amigos y socios del cartel de Culiacán Y señor Larrala, Tijuana, Baculiacán Mazatlán, Durango, la sierra en un campamento que más da A mi hermano Aquiles, yo lo quiero saludar